¿Qué es eso? Sara, déjalo ya. No estoy empujándola. Hoy nos hemos ido a ver Hidden, terror en Kissville. 301 días han pasado desde que Rey, Cleire y su hija Zoe encontrarse en un refugio bajo tierra. Con nada que les distraiga de su propio miedo, se aferran a la esperanza de poder vivir algún día sobre la superficie como en la familia normal. ¿Qué es lo que se cierne sobre la prisión de cemento a la que llaman hogar? Los hermanos Maz y Rodos Buffer debutan en la gran pantalla con este film. Y lo han hecho después de rodar un par de cortos también de terror. Bien, en el reparto cuentan con Alexander Salgaz, que aparecen películas como Zollander 2 o La ley de Tarzán. Una Andrea Risenburg, que viene de hacer Birman Oblion. Y la jovencísima Emily Allen Lynn, que con 13 años ya tiene en su filmografía 10 películas como son Exorcismo en Georgia o No nos moverán. Y bueno, pues con todo esto, ¿qué nos va a ofrecer Hidden? Hidden, podríamos decir... Bueno, decimos que es una película de personaje con muy buenas actuaciones, que busca crear una atmósfera y una tensión que al menos en mi caso no ha llegado a conseguirlo del todo. Y bueno, casi todo el metraje se desarrolla en una misma ubicación y con muy poca información. Y esta información nos la van a ir contando mediante flashback, muy bien contenidos, para mostrarnos lo justito, para mantenernos el interés. Pero sin desvelarnos nada, pues casi hasta el final. Sinceramente, a mí la película se me ha hecho algo lenta. Y es que más que lenta, pues algo pesada. Su ritmo no termina de convencerme y lo que sucede, pues mientras tanto, tampoco. Aún así, hay que reconocerla que con el presupuesto que dispone, tampoco da para virguerías. Y aún así, pues técnicamente está muy bien. Al igual que su argumento, que también es bastante bueno. Y mención especial, como he dicho antes, a las actuaciones de todo el reparto, que son bastante notables. Quizá no estaba mi mejor día para ver este tipo de fill. Y debido a ello, pues no me ha llenado del todo. No lo sé. Yo la voy a probar justita. Y recomendarla, pues a ese tipo de gente que disfruta con una buena historia de personajes. Con más intención que acción. A los demás, igual como a mí, pues se os hace algo pesada. Un saludo como siempre. Y nos vemos en la próxima.